Hola, bueno, ya hablo Bufa. Quiero mandarle un saludo muy grande a la gente. No sé si me voy, si me quedo todavía, pero bueno, agradecerle siempre el cariño. Si me toca irme, va a estar siempre presente en el corazón mío. Y bueno, si me toca quedarme, con muchas ganas de seguir consiguiendo cosas. Así que bueno, no sé qué va a ser en el futuro. Así que bueno, le mando un abrazo grande. ¡Gracias!